El gobierno federal presentó esta mañana las leyes secundarias de la reforma energética. Los encargados de dar los detalles fueron los secretarios de Energía y de Hacienda, Pedro Joaquín Codwell y Luis Videgaray, respectivamente. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular de Energía detalló que se envió al Senado el paquete de 21 iniciativas, agrupadas en nueve bloques. Dicho paquete contiene ocho leyes nuevas y de 13 que tendrán modificaciones. Estas leyes abren la participación privada a todas las actividades del sector energético, excepto en la venta de gasolinas al público, que se liberará de manera gradual. Entre los anuncios destacan la creación del Consejo Coordinador Energético, que vigilará que Pemex y CFE sean empresas productivas del Estado y no organismos públicos descentralizados. En cuanto a los contratos, todos serán adjudicados por licitación pública y el criterio para otorgarlos es para quien ofrezca las mejores ofertas económicas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos se encargará de las licitaciones, así como de la elaboración y administración de contratos. Ante las inquietudes en diversos sectores de la sociedad sobre el momento en que los mexicanos verán en sus bolsillos los beneficios de estas reformas, esto se respondió. Entre los beneficios generados de la reforma energética se encuentran los siguientes. Reducción de las facturas de luz, precios de gas, a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor de la legislación secundaria. Cabe destacar que esta no es una reducción voluntariosa, populista o por decreto. Es una reducción sostenida como resultado de que bajarán los costos de producción y de generación. Por lo tanto, ocurrirá conforme se lleven a cabo las inversiones en gas y en electricidad. El secretario de Hacienda informó que se pidió al Senado turnar a la Cámara de Diputados las iniciativas que integran el ámbito fiscal de la propuesta de legislación secundaria en materia energética. Ya anunció que habrá un nuevo régimen fiscal para Pemex y CFE. Ha llegado la hora de que la Secretaría de Hacienda saque las manos de la administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. En otras palabras, no se necesitará ni en Pemex ni en la Comisión Federal de Electricidad la aprobación de la Secretaría de Hacienda para conformar su presupuesto, ni cuando quieran realizar cambios al mismo. Luis Videgaray subrayó que la propuesta en materia fiscal para modernizar al sector energético es uno de los instrumentos más poderosos con los que se reforzarán las finanzas públicas y el desempeño de la economía nacional. Proyecto 40 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.